5.20 hora del centro estamos de regreso la sala de chat ya está habilitada Susy Arroyo te saludo con muchísimo cariño Lety Vázquez con mucho gusto en un segundito más te doy la receta del flan napolitano que es exactamente lo mismo que un flan con la diferencia que lleva queso bueno vamos con la receta de este pie de papas con parmesano que queda delicioso la única recomendación que les hago y que espero que me hagan caso no me compren el parmesano de bote no tengo nada contra la empresa es más los quesos los compramos a diestra y siniestra en otras partes o lo podemos usar para otras cosas pero no para este platillo por favor el queso parmesano comprenlo en bloque lo rayan ustedes y ustedes lo van a poner dentro de su preparación estamos de acuerdo cuesta lo mismo pero el sabor es completamente diferente háganme caso yo sé lo que les digo ok pie de papas sufle de papas no vaya no va a esponjar entonces la palabra sufle estaría mal empleada pero le podrían le pudiéramos llamar sufle porque lo puedes incluso en un ramequín de estos trastecitos de cerámica blanco lo pudiéramos presentar y servir como guarnición dentro del mismo trastecito porque tiene una muy bonita presentación o bien desmoldar y poner dentro de nuestro plato como si fuera un flan de papas o simple y sencillamente hacerlo en un refractario como tipo para pie y cortar porciones como lo haríamos en cualquier en cualquier familia que vamos rápido y cocinamos para todos o también en cazuela de acero quirúrgico que lo he hecho yo así y queda perfectamente bien que vamos a necesitar para cuatro o cinco personas que les diré que esto queda tan rico que casi dos personas se lo podrían comer pero bueno para cuatro personas de buen comer 400 gramos de papas peladas y cortadas en rebanadas delgadas la la pelada de papas es por la presentación y porque obviamente se va a ablandar más la papa sin la piel pero si me preguntan nutricionalmente hablando de preferencia debiéramos dejar la piel ok entonces si tú quieres dejar la piel porque la vamos a rebanar en mandolina delgadito perfecto si tú ya tienes la mandolina la que yo siempre recomiendo que para mí es la mejor del mercado cómprala o rebánala en la parte más delgadita y que te queden laminitas de papa queda delicioso una vez que tengamos todas nuestras laminitas de papa tenemos una cacerola o una olla y vamos ahí a ponerlas con ahí está 400 gramos de papa me vas a preguntar qué tipo de papa en eeuu que trabajan la papa russet la papa alfa la papa blanca la papa de otras variedades cualquier papa te sirve bien lavada bien cepilladita si ves que tiene tierra y la vamos a rebanar la puedes o no pelar depende si la papa tiene la piel muy gruesa pélala si tiene la piel delgadita como nuestra papa alfa o la papa blanca como la llamamos no la peles una taza de crema para batir que es esta crema que venden en tetrapak y dos tercios de taza de leche la crema para batir y los dos tercios de taza de leche los vamos a poner en una ollita y prendemos fuego con un diente de ajo machacado tomamos el diente de ajo lo pelamos y le damos un golpe una nalgada para que como que se despanzurre haganme ustedes el favor y lo vamos a poner dentro de la crema y la leche ponemos sal pimienta y si ustedes quieren que en lo personal yo si quiero un toquecito de nuez moscada ese es el toque que no sé qué que qué sé yo que hace diferente esta preparación vamos a poner las papas a partir de frío a partir de cero y vamos a darles con mucho cuidado porque las papas están muy delgaditas vamos a tratar de que esté sin hervir simplemente que se caliente esta preparación hacia fuego medio que esté calentándose calentándose para que la papa se ablande como está tan delgadita la hojuela de papa se va a cocinar en cosa de 5 o 7 minutos ya van a estar se puede decir cociditas pero sin desbaratar que voy a hacer en ramequines o en un en una cazuela de acero quirúrgico o en un refractario para hacer pie en graso perfectamente bien con mantequilla cuánta mantequilla la que necesites depende si haces individuales o haces uno familiar y vamos a vaciar esta preparación primero con mucho cuidado tomando con una espumadera las papas y las vamos a acomodar no te pongas a acomodar de una por una no simplemente trata de esparcirlas bien para que queden sin doblar que no queden rotas bien acomodaditas parejito todo el centro los lados que te quede parejito y obviamente va a quedar algo de líquido ese líquido es leche es ajo es sal y pimienta no es moscada y es crema tiene mucho sabor ya evaporó una parte como son muchas papas no creas que te van a quedar nadando las papas entonces eso poquito de líquido que quede lo vas a poner encima de tus papas y le vamos a tapizar de queso parmesano 100 gramos de queso parmesano recién rallado háganme caso por favor recién rallado con qué puedes aderezar en caso que quieras un plus de sabor esta receta es tan buena que la puedes variar un día le pones albahaca otro día romero otro día un plus de hierbas otro día le pones hierbas italianas otro día hierbas a la provenzal lo que le quieras poner y te van a quedar deliciosas porque la papa es como el arroz con casi todo se lleva bien entonces tú puedes poner antes de poner es más a la hora que estás haciendo la infusión de leche crema ajo con los sazonadores puedes ponerle ahí una rama de romero y las papas van a quedar con samora con sabor a romero qué cosa tan rica lo dejas retiras el romero acomodas tus papas en el refractario o en los individuales y a cada refractario cuando lo hayas cubierto de queso le pones una ramita o un plus se llama plus a esta ramita de hierbas picada finamente y entonces le ponemos un poquito de hierbas de la que tú hayas escogido sea un sabor o sean varios y lo vamos a meter al horno cuánto a 180 grados centígrados por 20 minutos que gratine que se acaben de acomodar bien que se acaben de cocinar bien las papas te van a quedar una cosa deliciosa como te digo si quieres servirlo como si fuera una guarnición puedes poner tu moldecito de cerámica individual sobre el plato con un buen corte de carne una chuleta de cordero una chuleta de cerdo relleno de manzanas con cebollas caramelizadas por ejemplo te quedaría delicioso o un una buena pechuga de pollo con tocino hacen muy buena combinación o a este suflé de papa o pay de papa le puedes picar jamón por ejemplo o ponerle un poquito de jamón serrano o aceitunas o pimientos te das cuenta que puedes jugar con esta receta de muchas formas yo te doy la base y te doy ideas tú eres la dueña de tu cocina o tú eres el dueño de tu cocina haz tus cambios y date vuelo a la imaginación para que cuando tú tengas una fiesta una reunión hagas esto que es económico rendidor maravilloso delicioso y tiene todos los plus a tu favor ahí está esta receta y espero que les encante voy a salir a un corte pero bueno el flan napolitano es una lata de leche condensada en la licuadora un un queso crema de 190 gramos cuatro piezas de huevo un chorrito de vainilla licuamos todo perfectamente bien y vamos a vaciar a un molde a una flanera con caramelo líquido ya ya solidificado tenemos nuestro baño maría para ponerlo al fuego y que ya se haga sea en olla de presión sea al horno etcétera etcétera lo deja si es en olla de presión todo mundo dice que en 20 minutos mentiras a mí nunca me funciona así yo lo dejo como 45 minutos una hora apago y hasta que enfríe lo saco y lo meto al refrigerador toda la noche esos son los ingredientes del flan napolitano queso crema leche condensada cuatro huevos una cucharadita de vainilla y es todo si tú le pones leche ponle un chorrito de leche nada más leche evaporada te va muy bien porque si le pones mucha leche te queda muy aguado vamos a un corte y regresamos con más 535 estamos de regreso y estás en tu señal en la señal de radio mujer con lety orozco de huerta te agradezco infinito que te quedes todo nuestro programa y bueno lety tocallita cuando quieran hacer flanes es mucho muy rico si utilizamos la leche evaporada la leche de la latita de la florecita ya saben porque es más cremosa tiene más grasita es más untuosa entonces te va a quedar mucho más compactito el flan mucho cuidado a la hora de cocinarlo a baño maría porque si se seca el agua empieza a hervir y ahí nos quedan huecos en el flan entonces que esté bien cubierto con suficiente agua pero sin que llegue al borde para que no vaya a entrar al al flan y también eso nos puede arruinar nuestra preparación para que quede terza y que quede muy bonita mari guadalupe nos dice saludos a la laura las alitas a la barbecue me quedaron buenísimas todas sus recetas quedan deliciosas mari coincido contigo porque crees que está nuestro programa porque la verdad las recetas de mi querida laurita de campos son excelentes y tienen eso y se los y se lo he dicho a ella y se los digo a ustedes hay recetas tengo recetarios de microondas pues ya se imaginan y no 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 me acaban de agradar y los recetarios de laura son buenísimos por cierto ya tiene recetarios vale la pena que le llamen 36 29 34 19 porque vuelan y el día de mañana no saben pero una emergencia ahí están las recetas para tener en microondas el día que queramos quedar bien y cocinar rápido ahí están las recetas de microondas para todos los días las guarniciones las ensaladas los postres ahí están las recetas de laurita de campos en el microondas llámenle porque los libros de laurita van a volar así es que que sean ustedes de las que acá hay dios ya me trabé de las que alcancen estos poquitos que le acaban de entregar y bueno vamos con la siguiente receta estas papas son al horno cuando nosotros compramos en el supermercado y ahorita ya los encontramos en n cantidad de supermercados tiendas grandes medianas chiquitas estas bolsas de papas estilo a la francesa onduladas lisas engajos nos encantan bueno al menos a mí las papas sazonadas ay dios mío me pueden matar yo me puedo comer a mí no me den carne denme las puras papas y yo soy feliz pero bueno obviamente hay que comer balanceado entonces poquitas papas para no engordar ya estoy pasando saliva ven ustedes tienen la culpa que yo engorde nomás con el puro aire como decía una persona que quiero mucho bueno ya hablando en serio fíjense que estas papas son deliciosas pero obviamente no sé nos quitan un espacio en el congelador las tenemos ahí y a veces prender el horno para hacer solamente las papas bueno pues a veces nos da flojera pero cuando vamos a cocinar un pastel o vamos a hacer cualquier cosa y tenemos papas papas de la que sea de la que tengas en tu casa hombre vale la pena aprovechar para esta receta necesitamos cuatro papas sin pelar bien lavadas que vamos a cortar aquí está el hit de estas papas vamos a cortar como gajos igual que las que compramos tomamos la papa y vamos a comprar y vamos a comprar oígame nomás vamos a cortar longitudinalmente a tener dos mitades a lo largo y cada mitad la vamos a cortar el a mitad entonces vamos a tener cuatro mitades y cada mitad la vamos a cortar otra vez ya sea en dos o en tres depende el tamaño de la papa si está muy grande mediana muy gorda o flaquita si está flaquita la cortamos en dos y entonces tendríamos ocho gajos por cada papa o tendríamos 12 gajos por cada papa espero que me haya dado a entender o que me haya explicado bien longitudinalmente el primer corte luego otra vez a la mitad pero todo longitudinal y vamos cortando gajos alargados que sean más o menos del mismo tamaño obviamente los gajos de las orillas van a ser más pequeños pero si vemos la papa que está alta gordita bueno pues los cortamos en tres si la vemos flaquita delgadita la cortamos en dos cuando ya los tengamos vamos a poner en una charola sin engrasar simplemente la charola y vamos a rociar aceite de oliva extra virgen y tomillo un poquito de sal y pimienta y vamos a meter a un horno precalentado a 200 200 220 grados o sea fuerte los primeros 15 20 minutos para darle un golpe de calor muy fuerte y empiece a dorarnos lo que es la cascarita y y luego bajamos el fuego a 180 grados para que se cocine sin arrebatar lo que es el centro de la papa el almidón de la papa y ahí lo vamos a dejar sacamos a los 15 20 minutos le damos una movida a la charola o si tienes la precaución te pones un guante y con unas pinzas mueves toda la charola las volteas para tener parejito nuestro horneado y se van a tardar de 30 a 45 minutos depende el tamaño de la papa cuando las tengas doraditas ricas que tu cocina huela a tomillo delicioso y también lo mismo te digo puede ser romero puede ser tomillo puede ser perejil aquí te conviene mucho utilizar hierbas frescas y secas porque las frescas se van a deshidratar y las secas se pegan muy bien a lo que es el gajo de papa siempre y cuando tú tengas la precaución de al poner el aceite de oliva darles una como masaje masajeada con tus manos para que todos los gajos estén como como barnizaditos con un poquito de esta grasa un poquito de sal y pimienta que les da una crocantez muy especial y te quedan delicioso bueno pues ahí tienen estas recetas cuando les dejas la cáscara vuelvo a repetir estamos consumiendo mucho más cantidad de fibra a mí me gusta pensar que ustedes también tienen esta preocupación por el intestino el colon de su familia y el de ustedes mismas y se están ayudando consumiendo agua porque de nada sirve que consumamos mucha cantidad de fibra y anda vete del agua anda vete de los líquidos y entonces tenemos un masacote ahí y para ir al baño pues ni para atrás ni para adelante y ahí viene el estreñimiento sin embargo si consumimos mucha fibra pero también tomamos mucho líquido pues miren suavecito suavemente como va la canción bueno así y así para no sufrir tenemos que comer así es que de verdad no solamente porque de repente les pongo cosas chuscas sino que con buen humor hay que comer siempre contentos con alegría si nuestro plato son unos frijolitos y le podemos poner unas hierbitas que le demos gracias a dios porque tenemos este plato con hierbitas que nos podemos llevar a la boca y que va a llenar y va a calmar el hambre que podemos sentir si podemos compartir porque en tu casa hay un poco más comparte con los que no tienen nada cuántas personas están ahorita pasando situaciones difíciles cada día con esta reforma hacendaria que se les prendió el foco a los políticos nombre está el país también que han cerrado más de 10 mil empresas pequeñas entonces hay mucha gente que no tiene empleo pero queridos amigos si tú me estás escuchando y no tienes empleo robar y andar en la calle a que te den un día un balazo no es la solución o que te metan al bote o a la cárcel como le quieras llamar no es la solución puedes hacer muchas cosas y ustedes también podemos todos hacer muchas cosas si vemos y se los he dicho si vemos en el hermano a jesús nuestro señor si vemos en el hermano una persona que está necesitando y si yo tengo un kilo de arroz y puedo compartir medio kilo compártelo y obviamente al compartir medio kilo la persona va a necesitar un poco de aceite un poco de agua un poco de sal regálale un tantito de lo que a ti te está sobrando nada nos cuesta nada nos cuesta y créanme de veras se los digo que dios no se queda con nada y no se deja ganar en generosidad si tú das medio kilo él no sé cómo le hace pero te regala 20 kilos para qué para que tú lo sigas dando y lo siga repartiendo háganme caso hoy en esta situación en donde la gente está con mucha dificultad tenemos que ponernos las pilas y ayudar yo no digo hacer al flojo más flojo yo digo hacer a la persona que en este momento está necesitando darle el pescado pero también a veces enseñarla a pescar y mientras le enseñamos a pescar hay que ayudarle dándole el pescado soy leti orozco de huerta qué bueno que estás aquí quédate porque enseguida viene coco velásquez nuestra queridísima homeópata de cabecera para darnos sus consejos como siempre y herbolaria junto con pegado volvemos no 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 CC por Antarctica Films Argentina